¿Cómo se ha enseñado a trabajar honestamente? Nosotros nos ha quedado cada vez que vamos cambiando de la forma, de la manera de ser de cada uno de nosotros y vemos que nos ha enseñado muchos valores, nos ha enseñado mucho emprendimiento, mucha cultura, el respeto por los demás y ser personas muy correctas y siempre enfocarnos a que debemos ser autosuficientes nosotros mismos sin depender de los demás. Gracias. 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 Gracias.